¡Tenemos que tirar a esta chica a la basura! ¡Ella es demasiado pobre! ¡Ay, demonios! ¡Tenemos que atraparla! ¡Espera! ¡Que se pierda! ¡De todos modos, nadie la quiere! Necesitamos urgentemente un hijo. ¡El rey de hoy, la reina Stacy! ¡Silencio! No hay necesidad de lloriquear. Necesitamos un hijo que se convertirá en nuestro heredero. ¡Lo tengo! ¡Encontraré al mejor hijo para la familia real! Pero ni se te ocurra ponerlo en esa caja de pobres. Solo en puro oro. ¡Todo se hará al más alto nivel! ¡Oh, no manches! ¡Pero qué caja! ¡Dulces! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Bien! ¡Ahora sí ya es hora de entregarla! ¡Oh! ¡Déjame salir! ¡Extraña! ¡Siéntate en silencio! ¡Serás enviada a la familia real! Y lo más importante, compórtate educadamente, ¿me has oído? ¿Sí? ¡Ay, Dylan! ¡Deja de picarte la nariz! ¡Tengo que empolvarte! ¡Ay, no! ¡No quiero! ¡Ahora estás lista para ir con tu nueva familia! ¡Espera! ¿Y dónde está la caja? ¡¿Dónde está la caja dorada?! ¡Wow! ¡Sorpresa! ¡Soy su nueva hija! ¿Cómo? ¿Cómo que una hija? ¡Si pedimos un hijo! ¡Oye! ¡Puchi! ¿Por qué la casa huele tan mal? ¡Es por esta chica pobre! ¡Puchi! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Debe deshacerse de ella inmediatamente! ¡Antes de que todo el reino apeste! ¡Oh, claro! ¡Enviémosla de vuelta por correo como si fuera un producto defectuoso! ¡Puedo oírlo todo! ¡Y de hecho, soy una persona viva, no un producto defectuoso! ¿Estás loco por decir eso en voz alta? ¡Imagínense lo que dirá la gente sobre nosotros! ¡Nuestra reputación real se irá al diablo! ¡Ey! ¡Déjenme salir! ¡Definitivamente no estarás aquí por mucho tiempo! Bueno, ¿y qué debemos de hacer con ella ahora? ¡No necesitamos a otra chica! Parece que tendremos que dejarla ¡Espera! ¿Y dónde está nuestro mayordomo Eric? ¿Quién sabe dónde se metió? ¡Esto va a ser divertido! ¡Tres, dos... ¡Ah! ¡No me dispares con el arco! ¡Está bien! ¡Entonces lo haré con un blaster! ¡Ah! ¡No! ¡Por cierto, ¿quién es usted? ¡Soy la nueva hija de Theo y Stacy! ¡Ah! ¡Veo que ya conoces a nuestro mayordomo Eric! ¡Tenemos un regalo para ti! ¡Un boleto de vacaciones de ida a... ¡Hurra! ¡Dulces! ¡Los adoro! ¡Ahora definitivamente no me iré a ninguna parte! ¡Ah! ¡Qué... buena... noticia! ¡Ah! 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 ¡Cariño, espera! Necesitamos urgentemente idear un plan para deshacernos de Nikki ¿Tal vez podamos enviarla al bosque para que tome aire? ¡Ella nunca podrá salir de ahí! ¡Mamá! ¡Vamos juntas de compras! ¡Pritney! ¡Ahora no! ¡No me molestes! ¡Pero mamá! ¡No me prestas atención en absoluto! ¡Y no tengo nada que ponerme! ¡Ay no! ¡Por favor! ¡Nada de compras! ¡No he tenido tiempo de acomodar la ropa desde la última vez que compraron! ¡Eric! ¡Cállate! ¡Mami! ¡No le hagas caso! ¡Ya! ¡No iremos de compras! ¡Ay! ¡Esto no es justo! ¡Desde que llegó Nikki no me prestas atención en lo absoluto! ¡Cariño! ¡No te preocupes! ¡Nos aseguraremos de que Nikki solita huya de nosotros! ¡Mi amor! ¡Eso es brillante! Así que quieren deshacerse de mí... ¡Oh no! ¡Eso no sucederá! ¡Oh no manches! ¡Qué padre cuarto! ¡Sí! ¡Y tú no tienes nada que hacer aquí! ¡Te equivocas! ¡Ahora voy a vivir contigo! ¡De ninguna manera! ¡Tu lugar está en la calle! ¿Qué has hecho, mocosa majadera? ¡Yo también necesito vivir en algún lugar! ¡Pues vete a vivir a un basurero! ¿Ves los letreros? ¡Aquí no hay lugar para los pobres! ¡Déjame ir inmediatamente! ¡Chicas! ¿Qué pasa? ¿Por qué está gritando? ¡Esa bolsa de basura salió volando de tu ventana! ¡Britney me está echando de la habitación! ¡No tengo dónde vivir! Tengo una opción de cuentos de hadas para ti. ¡Vamos! Querida, cuando dijiste de cuentos de hadas, olvidaste mencionar que es terrible. ¡Cállate! Nikki solita escapará de la habitación. ¡Wow! ¡Eso es brillante! No. Bueno, si no te gusta esta habitación... ¡Está increíble! ¡Nunca antes había tenido mi propia habitación! ¡Estoy tan feliz por ti! ¡Saltar es muy divertido! ¡Vengan conmigo! ¡Oh! ¡Rayos! ¡Eso es genial! ¡Está increíble! ¡Sí! ¡Ven con nosotros! ¡No! ¡Con calma! Sé todo sobre su plan para deshacerse de mí. ¿Qué? ¿Cómo lo supiste? ¡Que diga no! Por supuesto, nosotros podríamos pensar en eso. No pueden hacer nada. O le diré a todo el reino cómo maltrataron a una pobre e inocente niña del refugio. ¡Y eso será su fin! ¡Nos complace darle la bienvenida a nuestra familia! ¡Esto de aquí se ve increíble! ¡Oh! ¡No inventes! ¡Cuánta comida! ¡Arruinaste todo! ¡No voy a compartir mesa con esa pobretona! Britney, Nikki, ahora es tu hermana. ¡Pero esa salvaje necesita comer en otro lugar aparte! ¡Ah! ¡Ponlo en su lugar! ¡Sé un buen perro! ¡Este será tu nuevo lugar! ¡Provechito! Chicas, necesitamos una heredera. Entonces, ¿cuál es el problema? ¡Aquí me tiene! Necesitamos a un niño. Debemos encontrar novios. Quien haga esto primero se convertirá en la gobernante de Hola House. ¿Qué? ¡Pero su amor debe ser de verdad! Amigos, ¿les gustaría entrar en el reino de Hola House? Escríbanlo en los comentarios. ¡Seré la primera en encontrar novio! ¡No, yo! ¡Esta es mi oportunidad! ¡No, espera! ¡Él es mío! ¿Quieres ser mi novio? ¿Yo? ¡No! ¡Tú estarás conmigo! ¡Conmigo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Déjame en paz! ¡Soy una chica! ¡Oh, demonios! ¡Eso no es problema! ¡Te convertiré en un niño! ¿Qué? ¡No, yo lo haré! ¡No, yo! ¡No, yo sepárense! ¡Inmediatamente! Kylie es mi novia, así que búsquense a otra víctima. ¡Pues qué mal gusto tienes, Kylie! ¡No importa! ¡Buscaré a otro chico! ¡No importa! ¡De todos modos, el mejor chico será mío! ¡Ah! ¡Drake! ¡Hola! ¿Nikki? ¿Por qué estás aquí? ¡En pocas palabras! ¡Necesito tu ayuda urgente! ¡Ah! ¡Sí, no hay problema! ¿Sabes que estoy dispuesto a todo por ti? ¡Genial! ¿Puedes ser mi novio, por favor? ¿Qué? ¡Estoy de acuerdo! ¡Es súper gracia! ¡Eres el mejor amigo del mundo! ¿Así que... solo soy un amigo? ¡Ay! ¿Qué es lo que he hecho? ¡Ya llegué por mi perrita Luna! ¡Drake! ¡Tú puedes ser mi novio! ¡Pero qué clase de 10 soy! ¿Y así? ¡Estoy de acuerdo! ¡Espera! ¡Olvidaste a tu perro! Aunque así está mejor. Silve que tu pelito volverá a crecer. ¡La, la, 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 la... ¡Yo puedo hacerlo mejor, la, 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 la ¡Quiero intentarlo de nuevo! ¡Guácala, qué asco! ¡Ups! ¡Me embarré de helado! ¡Oh, no! ¡Esto no era helado! ¡Esto no es gracioso! ¡Mamá, papá! ¡Ya encontré un novio! ¡Guau, súper! ¡Ya quiero conocerlo! ¡Yo también tengo novio y es el mejor! ¡No, el mío es el mejor! ¡Ya basta de peleas! ¡Traigan a sus novios y nosotros elegimos! ¡Oh, qué hermosa! ¡Nadie se dará cuenta de que te corté de más el pelo! ¡No le dirás a nadie, ¿verdad? ¡Hola! Mañana a las seis de la tarde tienes que venir al castillo a conocer a mis padres. ¿Para qué necesito esta bufanda? ¡Sólo quítamela! ¡Porque tienes que lucir caro y perfecto! ¡Ok! ¡Britney, espera! ¡Te olvidaste de Luna! ¡Ay, no te preocupes! ¡Te voy a llevar a casita! Drake, mañana tienes que venir al castillo a las seis en punto. ¿Qué? ¿Mañana al castillo? ¿Cómo llegaste allí? ¡Uy, es una larga historia! ¡Fuchi, qué horrible bufanda! ¿De dónde la sacaste? Yo, bueno, es que solo me la dieron. ¡Vale! Mañana no llegues tarde. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Elijo a Nicky y el amor? ¿O elijo a Britney y el dinero? ¡Ay, qué tonto soy! ¡No entiendo por qué acepté hacer todo esto! Parece que tu novio llega tarde. El tuyo también. Suficiente. Ya no tenemos tiempo para esperarlos, cariño. ¡Vámonos de aquí! ¡No, por favor! ¡Esperen un poquito más! ¡Ahorita llega! ¡Hola a todos! ¡Pido disculpas por la demora! ¡Aquí está! Drake, por fin llegaste. Encantado de conocerte. Soy Theo y esta es mi esposa Stacy. Drake, ¿estás loco? ¡Tú eres mi novio! No entiendo nada. Yo soy el novio de Nicky y a usted, princesa, es la primera vez que la veo. ¡No inventes! ¡No tengo palabras! ¡No habíamos quedado en eso! ¿Y en qué habían quedado? ¡Nada, nada! ¡Espero que duren mucho! ¡Babosa! ¡Mi mamá no debe saber que le pagué a Drake para que fuera mi novio! Disculpe, Su Majestad. Aquí está su perrito. ¡Oh! ¡Mi pequeñita! ¡Me olvidé por completo de ti! ¡Oh, Drake! ¿De dónde sacaste a Luna? ¡Eh, yo! ¡Ah, Drake! ¡Ah! ¡Tiene una gran red de salones de peluquería canina! ¡Él es muy rico! Drake es increíble. Ya me cae bien. ¡A mí también. ¿Desde cuándo un salón es una gran cadena? ¡Cállate! ¿No quieres ser el gobernante de Hola House? ¡Fuchi! ¡Odio tener que limpiar la nevera! ¡Ah! ¡Guacala apesta! ¡No lo tires! ¡No lo tires! ¡Yo me lo tomo! ¡Qué delicioso! ¡Tienes que ser expulsada de nuestro reino inmediatamente! ¡No perteneces aquí! ¡Ni siquiera lo pienses! Drake y yo pronto seremos los próximos gobernantes de Hola House. ¡De ninguna manera! ¡Ve a empacar! ¡Porque les voy a contar a mamá y papá sobre tu falsa historia de amor con Drake! ¡Oye! ¿A dónde vas? ¡Ah! 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 ¡Mickey! ¡Wow! ¿Están hechos de puro de verdad? ¡Ay, rayos! ¡Tengo que recoger esto inmediatamente! ¡Drake! ¡Ya valimos! ¡Podemos empezar a empacar! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y eso por qué? ¡Es porque derramé un poco de este polvo! ¡Yo ahorita lo recojo! ¡Deja eso ahí! ¡Britney está yendo a contarles a Stacy y a Theo que nuestro noviazgo es falso! Bueno, la verdad es que... ¡Hablamos más tarde! ¡Necesitamos demostrar que estamos saliendo de verdad! ¡Ay! ¡Con cuidado! ¡Drake sería el gobernante perfecto! ¡Todo está casi listo para la coronación! ¡No habrá ninguna ceremonia! ¡Drake y Nicky les mintieron! ¡Él es un tipo común y no es para nada rico! ¡¿En serio?! ¡Eso es aún mejor! ¡Estará más cerca de la gente! ¿Ah, sí? ¡Bueno! ¡La relación de Drake y Nicky es falsa! ¡No están enamorados de verdad! ¿Qué? ¿Nos han engañado? ¡Sí! ¡Vamos para que lo vean ustedes mismos! ¡Estoy tan preocupada! ¿Y si todo el mundo descubre la verdad? ¡No te preocupes! ¡Todo estará bien! ¡Ahí está! ¡Mírenlos! ¡Qué clase de actuación es esta! ¡Está claro que no están juntos! ¿Nicky? ¿Eso es cierto? ¿Qué? ¡Por supuesto que no! ¡Britney está diciendo tonterías! ¡Entonces demuestren que somos una pareja real! ¡Eso es fácil! ¡Vámonos! ¡No los molestamos! ¡Demonios! ¡Dá! ¡Drake! ¡Nicky! En realidad no solo eres una amiga. Para mí tú me gustas de verdad. Y quiero que seas mi novia. No para un juego. Drake, te conozco desde hace tanto tiempo que te has convertido en más que un amigo para mí. ¡Sí! ¡Quiero ser tu novia! ¡Qué delicioso! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ah! ¿Qué son estas criaturas monstruosas? ¡Se cayeron de la pobre, Mickey! ¡Eso no es cierto! ¡Britney los puso en tu plato! ¡Yo vi todo! ¡Britney! ¡Ah, no! ¡Fue Nicky quien nos trajo al reino! ¡Ah, Nicky! ¡Eso es repugnante! ¡No quiero volverte a ver en el reino! ¡Vete de aquí! ¡Stacy! ¡Puedo explicarlo todo! ¡Oh, no! ¡Me voy a vomitar! ¡Ya escuchaste! ¡Vete de aquí! ¡Esta corona te queda perfecta! ¡Ay, extraño mi trabajo como peluquero de perros! ¡Perrito! ¡Te cortaré el pelo como un pudo! ¡Nadie tiene derecho a tocar el cabello del rey! ¡Fuchi! ¡Pero qué asco! ¡Odio tener que limpiar el cabello real! ¡Niky finalmente está fuera de nuestro reino! ¿Qué? ¡Esto no puede ser! ¡Sí puede! ¡No la volverás a ver! ¡Mañana tienes la coronación! ¡Yo no necesito esta corona si no está Nicky! ¡No te dejaremos ir a ningún lado! ¡Tu lugar está en el reino! ¡Necesitamos un heredero! ¡No! ¡Déjenme ir! ¡Ustedes no tienen derecho a retenerme! ¡Tranquilízate! Bueno, si quieres, puedes cortarme el pelo como un poodle. La verdad, no entiendo qué te pasa. Cariño, ¿vamos? ¡No! ¡Déjenme salir! ¡No tengo ni un centavo! ¡Déjenme algo de dinero, por favor! ¡Tengo mucha hambre! ¡Se lo ruego! ¡Puchi! ¡Una mendiga! ¡No te me acerques! ¡Ay, demonios! ¡Tengo que pensar en algo más! ¡Déjenme algo de dinero, por favor! ¡Ayúdenme a esta pobre niña! ¡No puedo ver nada! ¡Aparte de engañar a la gente, no sabes hacer nada! ¡Vete y déjame en paz! ¡Fue por tu culpa que me echaron! ¡Tú me tendiste una trampa! ¡Ups! ¡Pobrecita! ¡No solo te echaron, sino que Drake también te dejó! ¡Eso no es cierto! ¡Él no podría hacer eso! ¡Entonces, ¿por qué no ha venido a buscarte todavía? ¡Quizás porque la corona es más importante para él! ¡No! ¡No te creo! Ahora todo está en su lugar Drake, te traje algo de té de menta para que así puedas calmarte ¡No necesito un té claramente! Está bien, está bien Histérico ¿Qué onda, emocionado por tu futuro poder, mientras Nicky vive en la basura? ¿Qué? ¿Has visto a Nicky? ¿Dónde está? ¡Suéltame! ¿Pero cómo voy a saber dónde se mete? Intenta encontrarla tú mismo ¡Maldita! Por favor, ayúdame a encontrar a Nicky ¡Me viste cara de perroqué para ir a buscar a alguien! ¡Esto es todo lo que me queda de Nicky! ¡La amo tanto! Pero qué interesante huele ¡Creo que he pillado un rastro! ¡Vamos, sígueme! ¡Hm! ¡Nicky definitivamente estuvo aquí! ¡Así que vamos por buen camino! ¡Hm! Bueno, de acuerdo, puedes seguir tú solo Muchas gracias por tu ayuda Pero ni siquiera se te ocurra decirle a alguien que yo te ayudé a escapar del castillo ¡Vale! No puedo más Tengo que pescar algo Muero de hambre ¡Nicky, venga! ¡Nicky, por fin te he encontrado! ¿Viniste a reírte de mí? ¿Ah, viniste a presumirme tu corona? ¡Nicky! ¡No entiendo de qué me hablas! ¡Yo renuncié al trono para poder estar contigo! ¿Qué? ¿Eso es cierto? Pero Britney me dijo ¡Oh, maldita mocosa me mintió! Todo lo que necesito es a ti Y nada cambiará eso Ahora que somos pareja Me gustaría invitarte a tener una cita Pero no tenemos dinero Créeme, tengo un plan Lo siento No se ha callado en todo el día ¿Pero por qué no me dijiste que querías comer? Ahorita pienso en algo, ¿ok? Este algodón de azúcar es para ti ¡Wow! ¡Gracias! Espera un momento ¿Qué estás pensando? Espérame y lo sabrás ¡Espera, ladrón! ¡Provechito! Y ahora corramos antes de que nos atrapen ¡Esta es la mejor cita de mi vida! ¡Detente! ¡Demonios! Drake, ¿estás aquí? ¡Rayos! ¡No está aquí! ¡Aquí tampoco! ¡Estas criaturas aterradoras otra vez! Cariño, ¿qué te pasa? ¿Esos de ahí? ¡Mamá! ¿Qué pasó? ¡Escuché tus gritos! ¡Será mejor que me digas qué hacen esos gusanos en tu habitación! Bueno... Es que puedo explicarlo todo ¡Entonces tú le pusiste una trampa a Nicky! ¡Por tu culpa, Drake escapó! ¡Puedo explicarlo todo, mamá! ¡Papá! ¡Basta de tonterías! ¡Tenemos que encontrar a Drake inmediatamente! ¡Creo! ¡Aquí sé dónde está! ¡Hurra, Drake! ¡Encontré una manta! ¿Dónde está Drake? ¡Falta mucho para llegar! ¡Ya casi llegamos! ¡Oh, rayos! ¡Me están buscando! ¡No quisiera volver a ese horrible reino! ¡Quiero estar contigo! ¡Tengo una idea! ¡Súbete rápido al árbol! ¡Ahí seguro no podrán alcanzarte! ¡Seguro! ¡Estoy cansado! ¡Descansemos un poco, por favor! ¡Ahí está! ¡Drake! ¡Bájate del árbol inmediatamente! ¡Ni siquiera lo piensen! ¡No voy a volver! ¡Eric, bájalo del árbol inmediatamente! ¡Drake! ¡Si no quieres bajar, entonces tendré que derribarte! ¡Ay, no! ¡No me voy a bajar! ¡Prefiero vivir con Nicky en un árbol que ir al reino sin ella! ¡No! ¡Ah! ¡Oh, Eric! ¿Cómo te atreves a escupirle al rey? ¡Ah! ¡Te queremos a ti y a Nicky de vuelta en casa! ¿Qué? ¡Pero ustedes me corrieron! ¡Lo siento! ¡Me equivoqué y te acusé en vano! ¡Fue Britney quien te tendió una trampa! ¡Y la castigaremos por ello! ¿Qué más se suponía que debía hacer? ¡Tan pronto como apareció Nicky me ignoraron por completo! ¡Y dejaron de prestarme atención! ¡Eso no es así! ¿Entonces cuándo fue la última vez que pasamos tiempo juntos? Bueno, yo... ¿Lo ven? Tal vez yo también quiera gobernar el reino y ustedes no me dan esa oportunidad! ¡Perdónanos, por favor, hija! ¿Quieres que te demos tu propio reino? ¡Sí! ¡Sí, quiero! Bueno, ahí está. ¡Muchas gracias! Bueno, ya. Vamos a casa. ¡Ey! ¡Esperen! Creo que estoy algo atascado. ¿Podrían ayudarme? ¡No es gracioso! De ahora en adelante, Drake es el gobernante del reino de Olaha. ¡Hurra! ¡Estoy tan feliz por ti! Bueno, nos vemos luego. ¿A dónde vas? ¿Acaso tienes mala memoria? Mis padres me regalaron su reino, así que me voy a gobernarlo. Nosotros también nos vamos. ¿Y a dónde van? Siempre hemos soñado con abrir nuestra propia granja, pero es algo complicado ser agricultor y el rey al mismo tiempo. Por eso queríamos tanto encontrar a un heredero. ¡Esperen! Pero si yo no sé cómo debería gobernar un reino. ¡Ya lo descubrirás! Bien, vámonos, Stacy. Ahora estaremos juntos para siempre. ¡Por fin nuestro sueño se hizo realidad y tenemos nuestra propia granja! ¡Sí! ¡Ups! ¡Teo! ¿Por qué diablos rompes el huevo que pusieron las gallinitas? Cariño, lo siento. Te daré una granja avícola entera, ¿sí? ¡Sí! ¡Eres el mejor! ¡Voy a la gauze! Pues, ¿qué onda? ¿Estás loco por decir eso en voz alta? Estoy tan enojada que olvidé lo que tenía que decir. ¿Qué? 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡La que anda bailando sola! ¡Uh! ¡Uh! ¡Mua! Hola, suscriptores. Estamos grabando un nuevo video para ustedes. Denle like, escriban un comentario y suscríbanse. ¡Ah! ¡Ah!